Tengo entendido que la cumbia sí nació en Colombia, pero de alguna manera cada país, como Chile, como Argentina, México, algunos países se han apropiado también de eso y le han dado identidad a la cumbia. La cumbia, pero en México suena como cumbia de México, es una cumbia mexicana, o sea, que ya tomó identidad, es lo que me atrevería a asegurar, lo que ha pasado con la salsa, que de alguna manera salió de Cuba, pero de alguna manera Venezuela hizo un mosca de león como identidad y hizo salsa venezolana. Tiene un sonido peculiar, es parte de su idiosincrasia y su esencia, y hace que, por ejemplo, que cuando tocan salsa en Puerto Rico, suena a Puerto Rico, cuando tocan a Nueva York, suena a otra cosa, por idiosincrasia, por influencia del entorno. Entonces, yo creo que eso pasa con la cumbia. Yo pienso que ya la cumbia mexicana tiene su identidad y que, de alguna manera, respeto el sonido y me encanta. ¿Y el vallenato, te preguntaba? El vallenato hace parte también de mi esencia, pero creo que de pronto, respeto a la gente que ya viene haciendo carrera ahí y que son una autoridad en ese género, y que pienso que de pronto ahí yo sería como, de alguna manera, cola. Entonces, yo creo que dejemos a Diomedes y, ciertamente, que ya, que bien ha venido haciendo carrera y se merecen este respeto. ¿No ha tenido ningún acercamiento en algún momento con Américo, por ejemplo? Sí, con Américo, precisamente él venía para esta, venía como invitado de esta cuestión, pero parece que se cruzaron las agendas y no se pudo dar. Pero, en verdad, hace rato estamos amagando para hacer un fit y se ha hallado esta oportunidad para hacerlo. Pero hay una gran entrada. Sí, sí, sí. Ah, él es conocido, sí, él es un, también, ese es otro gran exponente, así como, como Cristian, el que mencionaba al Grupo Cinco. Es otro gran exponente de, de Chile y que está muy metido en el sur. Y espero, verdad, que le den la oportunidad a, a que se escuche acá en México y le hablan en las puertas. Es un tremendo artista y es un gran exponente de la música tropical. De alguna manera hace parte intrínseca de nuestro sentir, hace parte de la latinidad, de nosotros como latinos, hace parte de nosotros y creo que eso raramente se va a perder. Pero de alguna manera ya hay modas y cosas y este género ha entrado con una fuerza y me parece que no, yo antagónico con ese género para nada. De hecho, mi hijo hace y de alguna manera a veces colaboro con consejos y por ahí, pero de alguna manera me encanta y eso es lo que está pasando. Y de verdad que no hay nada que ver con antagónico para, para con este género. Lo ha hecho casi todos los artistas, hasta Luis Miguel, Carlos Pires, todo mundo hace estas nuevas versiones. Y creo que tal como el éxito ha sido es que los signos, es que yo le doy otro tratamiento que le doy hasta a estas canciones. Y de pronto los critican, no sé, creo que más cerca por el público, el grosor es lo que está comprando, nos sigue, nos compra la música y creo que los tenemos contentos. O sea, de pronto quisiera extenderme con este tema, pero creo que lo que me dice el resultado de mi carrera es que estamos haciendo las cosas como debe ser. Estamos gozando de éxito a nivel internacional, también con mucho reconocimiento, con ventas de discos. Y creo que cuando yo hago un tributo a la salsa colombiana, dentro de esa salsa colombiana, dentro de varios temas, o sea, muchos de los temas he participado yo como arreglista en los temas originales, participé como arreglista, o sea que realmente no estoy tomando casi, dice, estoy siempre revistiendo y aportando y dándole criterián al mismo tema, otra vez revistiéndole, revistiéndole, porque de alguna manera muchos saben que he participado en las grabaciones de todos estos artistas, como Grupo Niche, que lo dirigí 12 años, también he grabado para Guayacán, para Grupo Galé, para Los Titanes, también Los Titanes, que es mi grupo también inicial, Los Titanes, con la que grabé temas como sobredosis, que metí también en temas como sobredosis que son de mi autoría, o sea, hay temas también de mi autoría, dentro de esas alzas que he incluido en los tributos, también hay temas míos, como sobredosis, en trance, en post deportivo, y varios temas que he podido incluir, o sea, que es realmente haciéndole un tributo a la salsa colombiana, a los clásicos, a los que ha pegado, y yo hago parte, parte fundamental de todos esos éxitos, en su mayoría, estoy hablando del 70%, que he tenido que ver con el éxito de la versión original.